Gracias. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Estamos bien? Bueno. Buenas noches. Bueno, vamos a dar a inicio lo que es la sesión de hoy. ¿Verdad? Entonces, en el grupo de WhatsApp, les hice llegar lo que es el archivo que vamos a tomar de base para trabajar en esta sesión. Ese archivo, igual, ustedes lo que tienen que hacer es descargarlo y ponerlo en la carpeta donde van a trabajar, donde van almacenando todo lo que tienen, ¿verdad? Bueno, vamos a chequear acá, viendo el grupo, miren, aquí está, ven, el archivito se llama formatos propios y personalizados, ¿verdad? Bueno, tomando una recapitulación de lo que habíamos visto, si nosotros chequeamos lo que es el manual, ¿verdad? Me gusta poner siempre el PDF porque ahí está el resúmito. Por ejemplo, vimos ayer lo que era la parte de la navegación en la hoja de cálculo, ¿verdad? Y quizás específicamente en lo que es ya aplicado en algún cuadro, ¿verdad? O libro de trabajo que tengamos o los listados, como quieran ustedes decirle. Bueno, si no tenemos preguntas con lo que chequeamos ayer, que eran las navegaciones, los movimientos y la selección de ya sea continua, discontinua. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Podemos dedicar un momento? ¿Estamos bien? No. Bueno, ok, entonces, como no hay preguntas y andamos bien con eso, vamos entonces a entrar al que es el contenido, ¿verdad? Lo que están viendo ahorita en pantalla es lo que es el manual, ¿verdad? Entonces, este día vamos a ver el punto número cuatro, que es la navegación, perdón, que son los formatos personalizados y propios de Excel, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Miren, en Excel es así, que cuando nosotros tenemos un cuadro, ¿verdad? Un listado, y aquí quizás vamos a aterrizar abriendo el archivo que tenemos, entonces, cuando tenemos un trabajo en Excel hecho, por decir algo acá, voy a abrir el archivo de Excel, y tenemos esto, miren, este es un listado parecido al que teníamos ayer, pero vamos a trabajar con lo que son los diferentes tipos de datos. Entonces, si nosotros tenemos este listado, o tenemos la otra ficha que les he puesto acá, que se llaman préstamos, tenemos un listado, miren, tengo una hoja en donde tenemos un listado de préstamos, y pues son varios. Entonces, los datos acá, si ustedes ven, hay texto, hay monto que dinero, hay fechas, ¿verdad? Entonces, todos esos son diferentes datos, pero a la vez, quizás no tienen un formato como el que queremos ponerle, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata es esto, y vamos a ir, como por ejemplo acá, mira, vamos a hacer un poco grande para chequear, por ejemplo, si nosotros tenemos una serie de datos, y por lo general la vamos a construir así en columnas, y aquí vamos a tener lo que son los novedores de los vendedores, ¿verdad? Este es un texto, ya sea ustedes lo pueden escribir mayúsculas o minúsculas, o hacer la combinación de todo eso. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, en este caso, si hay una columna en donde vamos a poner edades, y como las edades son de personas, ¿verdad? No vamos a poner treinta y seis y medio años, sino, o sea, se miden así, en números enteros. Entonces, todo lo que vayas a digitar, lo habíamos mencionado en algún momento, el Excel te lo pone con un formato general. Este formato está en el grupo de número, y este está a la vez así, mira, en el menú de inicio, y en el grupo de número, vas a poder ponerle lo que son diferentes formatos a los datos, y a la misma vez, identificarlos de qué tipo de formato es. Ya habíamos visto de que en el fondo solo hay formatos numéricos, formatos de texto, fórmulas, y funciones, ¿verdad? Pero vamos a agarrar dos grandes grupos. En el formato de número, se van a agrupar, pues, todo lo que sea número, mira. Número, moneda, contabilidad, fecha, larga y corta, y hora. Todo lo que sea número. Y de ahí para allá, pues, las letras que escribas o textos, ¿verdad? Y lo que lleve letras. Deja de ser número y se convierte en texto. Entonces, acá vamos a tener un cuadro en donde vamos a tener diferentes formatos, y eso es lo que vamos a ver, mira. Entonces, en primera instancia, todo lo que escribas va a tener un formato general. El formato general, ahí te indica, mira, de que específicamente el Excel, como es un poco inteligente, va a discernir si es número, lo vas a operar. Y si no es número, pues, va a ser letra, ¿verdad? Ahora, si quieres personalizar el formato y ser específico, esto lo vamos a ver en, según la plataforma, en el punto número... Vamos a esperar que cargue. En el punto este, mira. En el 1.5, ¿verdad? Entonces, este tema que está acá es formato de celda, ¿verdad? Y por lo general, en los formatos de celda, vas a poner lo que son los formatos de número. Cuando te digo número, es esto, mira. Los formatos de número son prácticamente todos estos formatos, ¿verdad? En algunas situaciones, también en este grupo que está acá de números, tenés una flechita acá, un botoncito, en donde le vas a dar clic. Y acá vas a activar este cuadro de diálogo, esta ventanita, mira. Esta ventanita pertenece siempre al grupo de números, en donde te permite darle diferentes formatos. Lo único que, como no se pueden almacenar en este mismo grupo, todo, ¿verdad? Serían muchos botones, lo accesas a través de este botoncito que está acá, mira. Bueno, entonces, acá te van a aparecer los mismos formatos que están aquí arriba, mira. General, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, etcétera. Esto, mira. Esto, todo eso, mira. Pero también te aparecen los personalizados. Ahora, también si entras a este formato de número, te va a permitir, tiene, digamos, que varias fichas, varias opciones. Entonces, la primera es número y te va a permitir formatear los números. La segunda es la alineación en la que se van a poner los datos, ¿verdad? Por lo general, si te das cuenta, tienen alineación vertical y horizontal y ya viene predeterminada para que te aparezca todo así donde dice texto, mira. Ahí te va a aparecer todo en forma horizontal. O sea, si le quieres dar vuelta, por ejemplo, mira donde dice edad y yo muevo esto, mira lo que va a pasar, cambia. Entonces, eso lo vas a poner acá. Si te dicen aline y las cabeceras que son estos donde dice vendedor edad, póngalas en ángulo de 45 grados, o sea, acá, ¿verdad? O de 20 grados, acá le vas a poner esto. O si te dicen, mire, póngalas un poco inclinadas, así como no se reporte, ¿verdad? Aquí, mira, formato de celdas, ojo, formato de celdas, lo sacas con esta flechita, ¿correcto? El formato de número, pues está aquí. Simplemente le das clic y lo buscas. Ahora, en el formato de celda, te sale siempre el formato de número, te sale alineación, te sale fuente para que le cambies fuente, tamaño, forma, negrita, ¿verdad? Y si le quieres poner detachado o no, ¿verdad? Te salen los bordes, para que pongan bordes esto, mira. Excel tiene una, una, la hoja de cálculo y te aparecen unas líneas grises que es como una guía. Esas son líneas de gría, esa es la cuadrícula de Excel, pero si se la quitás, no te pone los recuadros estos, los bordes, los tienes que activar. Te sale el relleno, por ejemplo, donde dice da, si yo le doy clic acá y le digo relleno, mira, me lo va a poner a amarillo, celeste, ¿verdad? Y te sale más adelante, ustedes van a ver en Excel un poquito intermedio avanzado, bloquear. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo bloquear un pedazo del libro, o sea, celdas específicas. Entonces, eh, volviendo a esto, por ejemplo, si vas a poner números, eh, los puedes dejar con formato general. Si le dejas con formato general, no hay ningún problema, Excel va a detectar, pero también si querés que sean números, le puedes poner formato de número, pero acá ya te le agregó los ceros. Entonces, formato general, ¿verdad? Formato general te los deja, eh, como digamos, números enteros. Entonces, acá vamos a tener, por decir algo, un cuadro de diez líneas, ¿verdad? Entonces venís y, y acá se pone en operación lo que estuvimos poniendo ayer. Si querés marcar solo los números, sería desde el vendedor uno, por decir algo, ¿verdad? Ah, por cierto, miren, ya le volví a poner vendedor uno. Bueno, en Excel tenés este cuadrito, mira, este cuadrito que está acá, mira, este cuadrito que está acá, es el autorrelleno. Si yo le doy clic en el autorrelleno sostenido, y como ya llevaba la secuencia de vendedor cuatro, cinco, seis, siete, y le doy hacia atrás, te va a hacer la secuencia de vendedor tres, dos, uno, ¿verdad? Entonces puedes autocompletar ahí. Ese es autorrelleno. Bueno, entonces venís y tenemos diez datos, por decir algo, ¿verdad? Acá, diez datos. Entonces, en los diez datos venís y vas a poner edades de persona, por decir algo. Vas a poner edades de persona, y la edad, la primera edad, la segunda, entonces venís, y todas esas, si no le pones ningún formato específico, es general. Y no llevan decimales. Ahora, ¿qué pasaría si yo les quiero poner decimales? Y ya no serían edades, ¿verdad? Sino que serían, digamos, X unidades, unidades. Bueno, entonces, como son unidades, o sería salario, un ejemplo, ¿verdad? Venís y marcas el primer dato, hasta el último dato, mira, selección de una por una, shift y las flechitas hacia abajo, pero si yo quiero, control shift, y hasta el último dato, mira, me da el total. Entonces, acá, como es pequeño, lo hacemos con el, ratoncito, ¿verdad? Ok. Abajo, lo que está es la sumatoria, de, eh, las edades, ¿verdad? Entonces, da lo mismo que lo tengamos, o no, la sumatoria. Bueno, marcamos esto, ¿por qué lo marcamos? Porque el formato va a estar aplicado, sobre lo que estamos marcando, o seleccionando, ¿correcto? Venimos, ¿verdad? Formato general, y hoy le decimos que ya no va a ser formato general, sino que va a ser formato de número. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre formato general y formato de número? ¿Qué te le pone decimales? ¿Ya? Ahora, si esto está marcado y lo regreso a formato general, no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre va a tener el formato de número, pero como ya no son edades, sino que unidades, le puede dar aquí, mira, aumentar o disminuir decimales, mira, aumentar decimales, clic, y le pones un decimal, clic, le pones dos decimales. Si le quieres quitar los decimales, clic aquí para quitar decimales, clic para quitar decimales. Esta es una manera. La otra manera, y estoy trabajando con los formatos, que están directamente en el grupo de números, mira, Kive. Una pregunta. Ajá. Eso pasaría independientemente, sean ceros los decimales que tenemos agregados, o números, ya sea del uno al nueve. Sí. Acá, digamos, todo número entero, por decir algo, si yo le activo decimales, son ceros, ¿verdad? Correcto. Entonces, si yo no le pongo, pero eso va a depender de la razón de ser de este campo. En este caso decía unidades, ¿verdad? Podría ser unidades enteras o con decimal. Vaya, si yo pongo treinta y seis puntos cincuenta, yo ahí estoy digitando ahí el decimal. Y le doy enter. ¿Qué pasa acá? Treinta y siete, no lo que yo digité, ¿verdad? Como no lo he seleccionado como con decimales, está tomando la opción que le he dado. Aproximado. Correcto. Entonces, hay que tener cuidado, porque si comenzás a presentar los datos, vas a estar viendo treinta y siete, pero no es el dato que tenés. O sea, el dato real no es ese. El dato real es el que te dice la barra de fórmula. Mira, en la barra de fórmula, yo le doy clic a treinta y siete, pero en la barra de fórmula me dice el dato real. Treinta y seis punto cinco. Entonces, visualmente yo veo una cosa, pero realmente no está eso. Entonces aquí puedes entrar a confusión, ¿verdad? Es mejor en Excel dejar claro, si vas a trabajar con decimales, ocupa el formato de decimales y definite con cuántos, ¿verdad? Uno, dos, tres o cuatro. Entonces venimos y aquí lo que tenemos que hacer es marcar esto, ¿verdad? Y decirle que vamos a trabajar con dos decimales. Y ahí sí, mira, para que sea más o menos acoplado a lo que yo veo, a lo que es. Porque imagínate este listado, no lo mandas y solo lo presentas. Y estamos en el caso anterior, ¿verdad? En este que le quito los decimales. Y yo voy a estar diciendo aquí tenemos treinta y siete, pero no es treinta y siete, ¿verdad? Sino que es treinta y seis punto cinco. Entonces, si comenzás a hacer cálculos, si alguien viene y suma lo que está viendo, fíjate bien, si suma lo que está viendo, no va a ser la cantidad real. Entonces hay que tener cuidado. Es mejor definir bien claro cómo lo vas a trabajar para evitar cualquier cosa. Ahora, sí, en cantidades que tienen más de dos decimales, tienes que definir con cuánto vas a trabajar, ¿verdad? Para que los demás los deseches. Ojo, aumentar y disminuir decimales no te trunca los decimales, porque vos puedes tener aquí treinta y seis punto cincuenta y cinco, mira, y ahí tengo un montón de cincuenta y cinco, mira, pero él siempre hace el redondeo, aunque sean los decimales. Entonces acá lo que tendría que hacer yo es mostrar un montón de decimales, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Mostrar decimales en el fondo te hace un redondeo, ya, si tenías cuatro decimales y le decís que vas a ocupar dos, el segundo decimal te lo redondea. Y aquí está el ejemplo, mira, el cincuenta y cinco. Ahora, ese es a nivel de... Yo tengo una pregunta. Ajá. Supongamos que nos ponemos en la columna que dice kilómetros, y digamos que eso tuviera decimales como escondidos, así como en el ejemplo del treinta y seis cincuenta, nos podemos dar cuentas solo si nos ponemos en una celda. Sí, vaya, en este caso sí, mira, kilómetros son unidades enteras, pero unidades son decimales, entonces si le das click a la, a la, a la donde dice vendedor uno kilómetro, ¿verdad? al catorce treinta y tres, si le doy click, seleccioné esa celda, esa es la celda activa, lo que está en la barra de fórmulas, es el contenido real de la celda. Ajá. Ajá. Si me pongo otra vez en unidades de treinta y seis cincuenta, lo que está en la celda, aquí ve, en la barra de fórmulas, es lo real, y te voy a demostrar algo acá, si le bajo decimales, siempre en la barra de fórmulas es treinta y seis cincuenta. Correcto, en la barra de fórmulas es lo que te va a decir el valor real de la celda, esa es una, o darle dos click a la celda, ahí mira, dos click a la celda, mira, por ejemplo treinta y siete, estamos viendo treinta y siete, ¿verdad? Como ya le di click a la celda, en la barra de fórmula, me dice treinta y seis punto cinco, pero si le doy dos click a la celda, la pongo en modo de edición, ahí también veo lo real de la celda. Entonces, hay que tener cuidado, en Excel, cuando entras en modo de edición, ves el contenido real de la celda, o solo dándole click, seleccionándola, y ves la barra de fórmula. Hay gente que se confunde, una cosa es cómo lo ves el dato, y otra cosa es cómo realmente está. Yo aquí veo treinta y siete, pero no es treinta y siete, es treinta y seis punto y algo. Te voy a poner acá, mira, click en la celda y F2 de kilómetros, catorce punto veinticinco, catorce, o sea, mil cuatrocientos y tres punto veinticinco de kilómetros. Y como le he activado los decimales, pero qué tal si se los oculto, mira, ya no, mira, los decimales, como es veinticinco, no hace redondeo, ¿verdad? es punto veinticinco, mira, estoy viendo catorce punto treinta y tres kilómetros, eso es lo que estoy viendo, pero la celda realmente tiene catorce punto treinta, catorce treinta y tres punto veinticinco. Entonces, con esto hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque una cosa es que tenga decimales y redondeo, y otra cosa es que no tenga decimales. Una observación, con lo que decía la compañera, bien interesante que ella mencionaba que es solo poniéndose en la celda, pero me estoy dando cuenta de que si bien es cierto, observando solamente las celdas, si se ve que solamente son números enteros, digamos las unidades, el treinta y siete, por ejemplo, pero en final, en el total aparece trescientos ochenta con punto cinco. Bueno, pero sería otra opción, ¿verdad? Sí, sí, pero lo que pasa es que el total, porque le he habilitado la vista de decimales, pero le cambió los catorce, cincuenta. Ajá, correcto. Correcto, pero si todo, todo lo, lo hago así, mira, entonces hay que tener mucho cuidado, porque si también el, el total tenés un formato en el que ocultas los decimales, pero las cifras llevan decimales, solo vas a ver los enteros. Ah, perfecto. Y el tres, tres ochenta y uno, fíjate bien, tres ochenta y uno le oculté los decimales, ¿verdad? Los vamos a ver, no es tres ochenta y uno, es tres ochenta, ¿verdad? Entonces, hay, hay cantidad de, de diferencia, entonces, ahora, cuando estamos hablando el mismo idioma, ¿verdad? y le decimos a todo con dos decimales, entonces acá va a ser bien fácil todo. Entonces, si vas a trabajar toda una columna de unidades de kilómetros de dinero, debe tener todo, inclusive hasta el total, el mismo formato, o sea, con dos decimales, etcétera, para evitar cualquier confusión, porque si el dinero, este, y haces alguna operación, puede darse autointerpretación, ¿verdad? Y es mejor dejar bien claras las cosas, pues, porque vaya, nadie es perfecto, todos podemos cometer un error, y además de que no es error, sino que simple y sencillamente yo le he ocultado los decimales, vaya, pero no es lo mismo, tres ochenta y uno, si vemos solo el total, a, tres ochenta cincuenta, ¿verdad? Imagínate, tengo mil veces este total, o sea, esas diferencias de cincuenta centavos se van a ver, en varias operaciones, entonces es mejor venir desde el inicio, y trabajar con enteros, o trabajar con decimales, y tantos decimales, entonces, la otra es esta, que te pueden mandar un listado, fíjate, y ese listado trae cuatro decimales, y te dicen, quédense con dos decimales, pregunta, entonces, aplico la ley de redondeo para el segundo decimal, o solo hago un corte, ahí tienes que tener bien claro, ¿verdad? Porque estamos hablando de centavitos, ¿verdad? Pero esos centavitos, ponle que sea un centavo por cada cantidad, por cada vendedor, y son los usuarios de una red telefónica, y tiene siete millones de personas, siete millones de personas por un centavo, ya es significativo, ¿verdad? Entonces, acá sí es mejor, si te quedas con cuántos decimales, por ejemplo, en sistemas, cuando me mandaban a mí, por ejemplo, me mandaban cuadro, pero ahí venían un montón de decimales, yo le decía, nosotros vamos a quedar con dos decimales, y hacemos redondeo, no, vamos a hacer trunque, trunque es que, ejemplo, digamos, cincuenta, mira, treinta y seis punto cincuenta, siete, siete, ok, mira, treinta y seis punto cincuenta, entonces yo trunco, trunco los, o sea, corto de los decimales, los tres últimos siete, pero no voy a aproximar, eso es bien diferente, porque me quedaría treinta y seis cincuenta, sin aproximar, o treinta y seis cincuenta y uno, entonces ahí es de tener la política de, me quedo con estos, y hago corte, o redondeo, hay funciones para hacer eso, ¿verdad? Mira, no es lo mismo treinta y seis cincuenta, treinta y seis cincuenta y uno, entonces acá, si yo corto los siete, sería así, mira, treinta y seis cincuenta, y el total cambia, y si, ¿qué tal si yo tengo veinte mil, veinte mil casos de estos? El total ya es significativo, ¿verdad? Un centavo por veinte mil, multipliquemos, igual, ¿verdad? cero punto cero, uno por uno, dos, tres, cuatro, ay, mira, son doscientos dólares, entonces se puede dar a entender otra cosa, ¿verdad? Y errores así, todas las semanas, durante cinco años, doscientos dólares, imagínate, doscientos, igual, doscientos dólares, por dos años, digamos, ¿verdad? Veinticuatro meses, o sea, setecientos días, digamos, estamos hablando de, mira, ya hay dinero, ¿verdad? Entonces, hay que quedar claro con esto, bueno, entonces sería así, mira, el primero son unidades normales, ya sea que tengan decimales o no, vaya, si lo pones en formato general, no lleva, ok, no va a llevar decimales, ¿verdad? si le pusiste decimal, sí, ahora, si lo pones esto en formato, marco, ¿verdad? y le pongo formato de número, este sí, ya me dice cuántos decimales, ok, le puedes aumentar decimales con este botón, ¿verdad? Aumentar o disminuir, pero también puedes venir a cámara y entrar a esta pestañita abajo al formato de celda, o sea, formato de número es aquí, fácil, esto, pero el formato de celda también puedes especificarle a cámara, como el formato de celda le has dicho que ese dato que está ahí, este tipo número, le vas a decir aquí cuántos decimales, mira, cuatro decimales, dejémoslo en dos, pero la ventaja es que aquí le vas a decir también, si vas a ocupar separador de miles, la coma, ¿verdad? separador de miles, mira, hay diferentes maneras de presentar los datos, las maneras de presentar los datos o formatos o plantillas, la que aparece en azul es la seleccionada, mira lo que va a pasar ahí, ¿por qué no se activa un formato de miles? porque no tengo miles ahí, pero si yo pongo tres mil quinientos cincuenta con veinticinco centavos, ahí sí, mira, ya cambió el formato de número, ¿ya? Ahora, si no querés ponerle formato de miles, acá, acá no tenés el formato de miles, ¿verdad? Y entonces te venís al último, como te digo, en Excel hay varias maneras de llegar a la misma cosa, ¿verdad? Otro camino de llegar a formato de celda es aquí, donde dice más formatos de número, clic, aquí no te dice que le, en dónde le vas a poner millares, o sea, te tenés que venir a formato de número, él ya sabe que es número, y aquí le vas a desactivar el uso de miles, ¿verdad? Esta, esta comita que está en tres mil quinientos y la Juana, va a desaparecer, ahí está ya, entonces hay gente que le gusta trabajar con un formato de miles, y si llega a millones, te pone en la coma, ¿verdad? y hay otros que no, ¿verdad? Entonces, ahí, si alguien te dice, mire, póngame esto, ¿verdad? Con formato de separaciones de miles, te venís aquí a formato, y aquí, como es número, ¿verdad? Y vas a aterrizar, te vas a decir que es número, y vas a decirle los dos decimales, y separar miles, clic, ahí está, ojo, mil setecientos ochenta y nueve punto veintitrés, ahí sí va a estar miles, siempre y cuando llegue, ¿verdad? Si le agregas otra cantidad, por ejemplo, mira, ciento once mil, si le agrega otra cantidad, ya es millón, ¿verdad? Un millón ciento once mil, ahí te le va poniendo comas, a los miles y a los millones, y obviamente al decimal, ¿verdad? Entonces, eso es por decir, en alguna unidad monetaria, perdón, unidades. Ahora, si vamos a hablar arriba, fíjate bien, arriba le has puesto a la columna D, que lo que vas a trabajar abajo en los datos, son kilómetros, ¿verdad? Con solo que le pongas KM, ya vamos a entender de que acá, estoy hablando de kilómetros, pero si querés, personalizar, y esto ya es otra cosa, si querés personalizar, y querés que aparezca ahí, vamos a dejar los signos decimales, ¿verdad? Si querés que aparezca mil cuatrocientos treinta y tres, y que te diga al final KM, no le vas a digitar KM, porque esto ya no es número, esto ya sería otra cosa, ¿verdad? Entonces, tenés dos maneras de hacerlo, bueno, básicamente solo es una, el KM lo vas a agregar, como una adición al número, pero eso solo va a ser una forma, nada más, no es que el número, se lo vas a poner, entonces yo voy a agregar, al final de los números, en la columna KM, el prefijo, porque así se llama esto, el prefijo, KM, bueno, entonces venimos, y vamos a personalizar, esta manera de presentar, y de ver este número, marcamos el área correspondiente, inclusive el total, ¿verdad? Te venís, y te vas a venir acá, mira, clic, y te vas a venir a, formatos, de número, ya sea que entres por este, por esta vía, o entres aquí, mira, en esta flechita, mira, clic, porque el formato de número, es la primera ficha, para formatear, el contenido de la celda, ¿verdad? Ok, pero como vas a, poner, un prefijo al final, personalizado, te vas a ir a personalizar, y en prefijo personalizado, está acá, mira, la muestra del dato primero, ¿verdad? La muestra del dato primero, y, vas a venir, y vas a agarrar, el que te dice, cero, cero indica, que esos son datos numéricos, los que se van a introducir, y, le vas a dar clic aquí, en donde dice, tipo cero, ¿verdad? Lo agregaste, pasó aquí arriba, le das clic allá, y, entre comillas dobles, las comillas normal, vas a poner el prefijo, con el que crees, que se le agrega la cantidad, en este caso, km, puede ser mayúscula o minúscula, y cerrás las comillas, mira, y arriba, te va a dar la muestra, 1433, km, por ejemplo, si yo no lo quiero, quiero ponerle la palabra, kilómetros completa, km, ahí está, mira, ese es un prefijo, mira, entonces, al indicarle, cero, que agarras el tipo de datos, cero, le estás diciendo, son, va a ir un número, arriba, en la línea, donde dice tipo, lo vas a personalizar, te hace un espacio, te hace un espacio, y pones abreviatura, km, ¿verdad? ¿Estamos? Sí. Y apretas, aceptar, ok, y mira, te sale, y te va a salir todo esto, ahora, obviamente, ¿verdad? El tamaño de las celdas aumentó, eh, en esa proporción, entonces, venís y la columna, la vas a hacer grande, ¿verdad? Y así están todos, mira, cualquier número que escribas, ojo, hemos marcado solamente, este rango, yo escribo abajo del total, eh, bueno, marcamos, ¿verdad? Pero si, no ha, no has, no has activado lo que es abajo, te va a salir, eh, en el formato normal, si aquí cambias esta cantidad, y pones 54, km, si pones 0, km, si pones menos 10, km, ¿verdad? O sea, cualquier número que pongas, se le va a agregar el prefijo km, vaya, eso es si querés que salga así, ahora, esto, como te digo, la leyenda, no te va a afectar ninguna operación, ¿ya? es simplemente un prefijo que le vas a poner al final, eso si querés, ¿verdad? Pero te voy a mencionar algo, si ya habías dicho arriba que ibas a trabajar en km, o sea, ya abajo tenía la salvedad de, de agarrar este formato, y ya se presupone de que estás trabajando en km, ¿verdad? Pero si alguien te dice, no, mire, quiero que le ponga en el dato km también, bueno, de kilómetros, ¿verdad? Ahora, a esto también, si querés, le puedes poner los miles, ¿verdad? ¿Qué sería? Venís acá, y acá, bueno, le pones esto, mira, los decimales, si querés, dos, y esto, ¿verdad? Entonces, acá, vamos a aprender un poquito más adelante, de cómo poner este formato, mira, mira, para poner formatos, los formatos, por decir algo, personalizados, son un poco, digamos, complejos, en el sentido de que, para personalizar una celda, en el entendido de que una celda, puede ser una, la de 54, o todo el grupo, estos formatos, Yo tengo una pregunta, permítame, ya le voy, ya le voy a contestar, pero déjeme explicar eso, bueno, los formatos, tienen cuatro, cuatro, secciones, mira, una, dos, tres, cuatro, entonces, ¿qué quiere decir? Que en la medida de lo posible, trata de no complicarte con tanto formato, ¿verdad? Porque puede tornarse un poco, un poco largo, a ver, ¿cuál era la pregunta? Era referente a lo de, los KM que se ponen, según la celda personalizada, o sea, que si yo quisiera poner unidad, y todo eso, siempre tengo que poner el cero, y tengo que agregarlo siempre, entre las comillas, para que me parezca así. Sí, correcto, la personalización, es así, si le quiero agregar un prefijo, digámosle, algo al final, en este caso, KM, podría ser kilogramos, podrían ser libras, podrían ser metros, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier perfil que le pongan, va, tiene que ser en esto, en formato personalizado, o sea, los, los que están antes de personalizado, son formatos específicos, ¿ya? Eh, venís y le decís, es fecha, es de moneda, es de contabilidad, es de hora, es número, o es decimal, vale, pero si yo ya quiero poner algo específico, me tengo que ir a personalizado, y en personalizado, ya hay varias muestras, mira, varias muestras, por ejemplo, aquí hay uno de dólar, hay diferentes plantillas, se llaman esto, de personalizado, pero no está la que me sirve, ¿verdad? Entonces, como no está la que me sirve, la de KM, vengo yo y elijo el de cero, ojo, cero indica que es, número entero, se agrega cero, punto, cero cero, indica que es entero, más decimal, ¿estamos? Entonces venís, y yo agregue cero, porque eran enteros, pero si querés ponerle decimal, van a ser cero punto cero cero, dos decimales, ¿verdad? Y aquí, digamos que sea libra, ¿verdad? LBS, bueno, si le querés poner LBS, LBS, sale así, LBS, entre comillas, ¿verdad? El prefijo, si le querés poner, digamos, pescados, serían tal pescado, cualquier cosa, ¿verdad? El prefijo, entonces, estos prefijos son más que todo unidades de medida, las que les ponemos, pero tomás una plantilla general que te interpreta así, el cero interpreta lo que es un dato numérico entero, el prefijo, ¿verdad? cero punto cero es el prefijo, este también, mira, número, guión, número, número, cero, acá, cuando ya te metes en número, número, podría también tomar la forma del prefijo, pero yo te aconsejo que te quedes primero con el cero para los enteros y cero punto cero cero para los decimales, aunque esto es cambiante también, ¿verdad? Entonces, este formato te lo va a ir dejando al final, los que vayas haciendo, aquí está, mira, recordemos que hice yo el cero punto cero, ok, si lo elijo, si lo elijo, se pasa de nuevo a edición, y ahí le pongo cero punto cero cero, mira, ya le puse dos decimales, y le pongo otro decimal, mira, va cambiando, ahí está la muestra de arriba, ¿verdad? Lo vamos a dejar con dos decimales nada más, y le doy a aceptar, entonces yo ya agregué, ojo, solo tenía la celda activa, la primera, mira, los demás no, vas a ver, pongo diez kilómetros, mira, nada, si le pongo diez punto cincuenta de kilómetros, nada, mira, entonces hay que tener cuidado, porque este formato solo, como solo quede con esa celda activa, no marque todo, cuando lo modifique, ya sea que entre por esta flechita, acá personalizado, mira, los que vayas haciendo, se van a ir al final, aquí está, mira, cero punto cero, como ya está hecho, y me sirve, solo lo selecciono, y le doy a aceptar, y ya cambió, mira, vamos, entonces vení, ¿cómo? se oyó hueco el micrófono, vale, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? ahora vamos a ver otro formato, mira, los formatos propios de Excel son estos, mira, general, número, moneda y contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, el de exponente, que casi no se ocupa, y el de texto, estos son los que son propios de Excel, si querés algo que sea a tu gusto, o a tu necesidad, es clic en personalizado, ¿verdad? entras al formato de Excel, y te venís a personalizado, y aquí lo diseñas, ahora, si antes lo diseñaste hace seis meses, y ya está, y este es otro cuadro, pues aquí va a estar, ¿verdad? va a estar en alguna parte, por lo general al final, y lo llamás, y ahí está, mira, ya se agregó, ahora vamos a ver este, mira, esto indica que es un formato de dólares, el formato de dólares, se puede poner de esta forma, mira, vamos a trabajar siempre con el botoncito, cuando vas a indicar dólares, moneda, porque es la que nosotros manejamos, es moneda, o es contabilidad, ese formato, ya te lo voy a mostrar aquí, mira, le voy a poner, marco estas casillas, y le digo, clic acá, y le digo formato, de moneda, mira como aparece, mira, va, formato de moneda, y aparecen así, mira, con dos decimales, mira, porque maneja las decimales, los enteros, y aparece el dólar, inmediatamente la cantidad, el formato de moneda, mira, formato de moneda, tiene una pequeña diferencia, con el de contabilidad, mira, el de contabilidad, aparece dólar, un espacio, y luego la cantidad, porque en contabilidad, si se trabaja, en el de moneda, va, junta la cantidad, mira, a la moneda, a mí me gusta más el de moneda, ¿verdad? Pero al final, ambos es lo mismo, ¿verdad? Ahora, si le das clic acá, vas a tener diferentes tipos de moneda, mira, aquí, donde está el símbolo de dólar, primero el dólar, ¿verdad? Mira, pero te lo pone en formato de contabilidad, pero es moneda, y si quieres trabajar, euro, u otra cosa, ahí está, mira, vaya, por lo general, nosotros trabajamos en dólares, ¿verdad? Entonces, cuando te digan formato de moneda, ojo, de moneda, te han dicho de este, ahora, si te dicen, póngale los dólares, entonces, ya queda tu criterio, si lo trajas moneda o contabilidad, si te dice formato de contabilidad, que lleve el signo de dólar, es este, ¿verdad? Este que estás viendo, si te dicen el signo de dólar en formato de moneda, es este, hay que tener mucha atención en eso, ¿verdad? Ahora, esta, mira, acá dice metros, si lo marco, y lo voy a personalizar, y como no está en el, los formatos natos de Excel, le doy clic acá en, más formatos de número, y entro a la fichita de formatos de celda, entro a personalizar, y, acá, yo elijo, cero, si solo quiero, no, no incluir decimales, y cero, punto cero, si quiero incluir decimales, y le doy clic arriba, donde dice tipo, espacio, y le pongo, metros, o MTS, como querrá, ¿verdad? Y ahí está la muestra, mira, y le damos a aceptar, vaya, como te digo, esto cambia el tamaño de la celda, ¿verdad? ¿verdad? ya no es lo mismo, necesita más espacio, pues entonces la columna la tienes que hacer más ancha, ¿verdad? Bueno, entonces, acá, lo dejamos en metros, y lo personalizamos, estamos viendo dos cosas, ¿verdad? Los formatos natos, que está fácil, estos, y los personalizados, bueno, dentro de los formatos normales de Excel, propios, tenemos el porcentaje, pero aquí hay que tener cuidado, si venís, si has escrito aquí, mira, digamos, voy a escribir así, desde el 1%, desde el 1% hasta el 2%, clic, y esto lo lleno, mira, tengo hasta el 10%, ojo, vale, tengo hasta el 10%, voy a borrar el total, vale, si yo marco esto, y esos formatos, ojo, esos porcentajes ya están escritos, vamos a tener dos casos, para poner el porcentaje, si ya tenés porcentajes escritos, y venís, y lo marcas, y elegís este, que está aquí, que es lo mismo, que esto, lo que te aparece acá, es diferente a lo que tenías, por ejemplo, tenías el 1%, pero el 1 lo multiplica por 100, para convertir los porcentajes, el 2 lo multiplica por 100, entonces, tienes que tener cuidado, si están escritos los datos, si los quieres pasar a porcentajes, y le das clic aquí, te va a salir así, ahora, cuando no están escritos los porcentajes, y las celdas están vacías, que es el caso de ahorita, y marcas, el área que va a almacenar los porcentajes, y le decís aquí, dándole clic en este porcentaje, o acá, ¿verdad? y comenzás a escribir los porcentajes, te salen como son, el porcentaje, recordar que también es numérico, pero si le quieres quitar decimales, ahí está, mira, ¿verdad? ojo, entonces, ¿qué quiere decir? con los porcentajes, tienes que tener cuidado, si no están escritos, marcas eso, y le decís que el formato va a ser porcentual, mira, ya sea con este formato porcentual, ahí está el método corto, o dándole clic aquí, en porcentaje, porque no están escritos, mirá, 2%, ahora, cuando los datos están escritos, cuando los datos ya estaban escritos, por ejemplo, ahorita vengo, y le quito el formato porcentaje, se lo dejo general, y volvemos a poner números, ponemos ciertos números ahí, ponemos números, ¿verdad? Entonces, como estos números ya están escritos, marco esto, y le doy formato de porcentaje, ese dato te lo multiplica por 100, hay que tener cuidado con eso, entonces, con los porcentajes, es el dato que tenés, si no es formato porcentaje, te lo voy a multiplicar por 100, o no los pongas, y después los colocas, ¿verdad? Esa es una, la otra es esta, si te venís a formato personalizado, ¿verdad? En formato personalizado, pues aquí, puedes personalizar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si agarras esto, y le pones aquí, el símbolo de porcentaje, mira, lo que pasa es que el símbolo de porcentaje, en el fondo, lo que hace es multiplicar el dato que tenés, de la celda por 100, entonces tengan cuidado con esto, entonces venimos, y aquí se supone que no va a haber datos, voy a almacenar aquí porcentajes, ¿verdad? pongo el formato de porcentaje, pongo el formato de porcentaje, arriba dice formato de porcentaje, y comienzo a escribir, el 2%, el 3%, el 5%, vaya, ahí está ya, mira, entonces venís, y colocas, y está, ahora, con kilogramos, creo que ya lo expliqué, pero igual, lo vamos a hacer, ¿verdad? acá marcamos esto, nos vamos a ir a formato personalizado, ya sea aquí, mira, en esta flechita, ¿verdad? y nos vamos a formato personalizado, agarramos 0.00, porque quiero agarrar decimales, y al clic aquí donde dice tipo, espacio, bueno, si querés no le deja espacio, yo le debo espacio, porque me gusta que se vea, pero igual sale muy pequeño, y pones KG, kilogramos, cierras comillas, y ahí está, este formato personalizado, si le das clic aquí, en formato de celda, está al final, mira, al final está, por ejemplo, vaya, yo quiero borrar el de, el formato que puse, 0.00 porcentaje, le doy clic, y le digo eliminar, ya lo borré, mira, vengo acá, y quiero borrar el de metros, mira, le doy clic acá, al de 0.00 metros, y le digo eliminar, y como le di eliminar, el de metros eliminado, mira, entonces, qué quiere decir, que si estás eliminando, ya tus configuraciones, de formatos de números, tu hoja puede cambiar, verdad, o sea, los números siempre van a ser, pero el formato, lo vas a ir perdiendo, por ejemplo, acá hay que ponerle años, a este, bueno, uno años, si le pongo uno, y formato años, para el, el segundo dato, el tren adelante, tengo que ponerle, la personalización años, entonces, dejémoslo desde dos, o igual, queda en uno, marco esta área, inclusive el total, verá, aquí ve, formato de número, personalizar, agarro, ojo, como son años, un año, dos años, tres años, no voy a salir con 3.5 años, verdad, agarro cero cero, y aquí le pongo, entre comillas, años, y, enter, y, cambio el tamaño de esto, y ahí tenemos años, mira, un año, ahora, si querés que diga un año, entonces, tenés que entrar a hacer el formato de un, año, pero, ahí, cada quien, decidiría, verdad, bueno, estos formatos personalizados, nos cuesta, entras aquí, buscas personalizado, y le elegís, eh, configurar, verdad, con decimales, o sin decimales, ahí no hay problema, va, ok, vamos a ver esto, mira, el de fecha corta, estas fechas, son las mismas, verdad, las dejé así, porque por lo general, en Excel, te ponen la fecha, si, estabas escribiendo, una fecha así, 25, y la separas por guión, 7, y la separas por guión, y le pones 20, 23, y le das enter, eso en el fondo es una fecha, pero Excel le cambia al guión, a la fecha, y le pone lo que es la barrita, mira, porque así las trabaja Excel, con barrita, ya, entonces, tienes que tener cuidado, vaya, marcas las fechas en cuestión, y le decís, formato de fecha, como es corto, Excel lo determinó, pero le vas a decir, si la, la, la corta la quieres pasar a larga, pues le decís largo, mira, y haces más grande la columna, mira, si la corta la quieres pasar a larga, si no, es porque ya estaba larga, ¿verdad? Digamos aquí, marco las fechas, me vengo acá, le doy, eh, clic en formato corto, y lo pongo corto, mira, me dicen aquí, que estos datos de la columna L, lo debes poner en fecha larga, lo marcas, te vas a, da lo mismo que tres aquí, mira, acá, y fecha larga, como te digo, si es fecha larga, y no se alcanza a ver, te va a salir así, le autoajustas, dándole dos clics arriba, entre la, el borde de la columna L y la M, dándole dos clics y autoajustas, una fecha corta, la puedes convertir en larga, o una larga en corta, las veces que querrás, ¿ya? Ahora, ambos, ambos, tienen alineación, y eso se mira aquí, por ejemplo, aquí, marcar la fecha, te venía formato de celda, y en formato de celda, tenés alineación, mira, en alineación, ojo, lo que he marcado, está en, la alineación del texto, le dice texto, pero es el contenido de la celda, está así, mira, horizontal, está centrado, puedes tener todas esas alineaciones, ¿verdad? Por lo general, va centrado, y vertical, inferior, entonces puedes tener estas, digamos, yo lo cambio, ¿verdad? Y le digo centrar, está centrado, mira, si le digo de, derecha, cambia, mira, esta alineación, en el fondo, es lo mismo que tengas, en el grupo de alineación, mira acá, ¿ves? ¿verdad? Centrado, centrado en forma de la columna, y centrado en el contenido, pero, ¿cómo se va a ver una, una, una celda centrada, en lo ancho de la fila, se ve así, mira, esto es, esto es en columna, ¿verdad? Pero en fila es esto, mira, si tu fila es gruesa, vas a poder ver esto, pero si tu fila es como la que dice, tres años, no lo vas a poder ver, ¿verdad? Porque no hay espacio, pero si tu fila es más ancha, si lo vas a poder, mira, ¿ves? Ahí están las justificaciones, de cómo centrar, lo que son, en forma horizontal, y en vertical es esto, entonces, como te digo, si tu, tu, tu grueso de la, de la fila, no te permite alinearlo, ya sea, no vas a ver el cambio, ¿verdad? Pero aquí, si se mira, vaya, por ejemplo, aquí, todo centrado, forma vertical y horizontal, ahí está, entonces, justificas lo que es tu fila, eso es, este mismo grupo de alineación, mira, este grupo de alineación, es, ambas opciones de aquí, y de aquí. ¿Tenemos alguna pregunta, en este momento? Yo, este, una pequeña pregunta, cuando estaba haciendo, lo del formato, de moneda, y de contabilidad, al hacer alguna operación, independientemente, tenga el formato, que tenga, no me va a afectar, digamos, una suma, un conteo, un promedio. no, no, se la va a operar bien, más, más bien, es esto, mire, vaya, ahorita tengo formato de moneda, ¿verdad? Por ejemplo, eh, le voy a centrar, formato de moneda, a mí me gusta más, porque están los, el dólar, y pegadito los números, ¿verdad? Pero a los que no, agarran formato de contabilidad, entonces la separación es el dólar, y los números, ahí tal, pero, eh, el formato, al final, es igual, toda operación, va a ser, eh, sometida a lo que usted la haga, siempre y cuando la haya, la haga bien, ¿verdad? Es cuestión, más que todo visual, ajá, es más, más que todo visual, por ejemplo, si lo dice en este cuadro, trabajelo con formato, de contabilidad, los, las, las cantidades de dinero, si le dicen dinero, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí donde dice metro, si yo vengo y le pongo a esa, le pongo aquí formato de contabilidad, lo que me va a hacer es que me le va a poner dólares a eso, ¿ya? Entonces aquí es lo mismo, ¿verdad? Es cuestión de gusto, contabilidad y moneda, cuestión de gusto, ¿verdad? Siempre va a ser lo mismo. A mí, como les digo, me gusta más el de moneda, eh, por esto, mira, porque también, eh, me agarra menos espacio, la celda. Sin embargo, es cuestión de, de, de interpretación, de cada quien. Es como la fecha, fíjate que hay fechas que, hay gente que le gusta ver los días, entonces deja fecha larga, pero, ¿qué tal si tenés dos fechas? Fecha de compra, fecha de salida, fecha de despacho, fecha de, de retulación, tenés cuatro campos fechas, y si los pones largo, se va a hacer bien largo el reporte, ¿verdad? Porque también hay gente que le cuesta entender, ojo, este formato fecha es día, mes y año, si lo, si lo haces tipo americano, va a ser mes, diez y año, ¿verdad? Mes, diez y año es una cosa, y el otro es año, mes y día, y ahí puedes cambiar esto, ¿verdad? Pero nosotros leemos día, mes y año, si hay gente que confunde, bueno, va a decir, mes treinta y uno, no puede ser, ¿verdad? Entonces, mejor le pone fecha corta, por ejemplo, si es importante el día, si es importante el día en tu fecha, o sea, saber qué día es, ¿verdad? Si fue sábado, o fin de semana, o diez semanas, entonces ponele fecha larga, y lo alineas, ¿verdad? Mira, qué bonito se mira, ¿verdad? Entonces, yo trabajé en un lugar en que era bien importante determinar si era día de semana, o fin de semana, entonces fecha larga, de una sola vez, ¿verdad? Entonces decían, veamos qué día fue, sábado y domingo, ah, ok. Vamos, vaya, por ejemplo, acá, mira, venís y te vas al cuadro de préstamos, ¿verdad? Otra pestaña, acá lo vamos a hacer grande, este cuadro es un poco largo, mira, tiene bastante, ¿verdad? Mira, todo lo que dice monto deben ser dólares, entonces, como todas esas columnas van a ser afectadas, todos estos datos, venís y dale click a toda la columna, de un solo, ¿verdad? Y como dicen que son monto de dinero, en mi CAE, si elijo moneda, mira, o si elijo contabilidad, ¿verdad? Como te digo, ahí es cuestión de quién, le voy a dejar el formato de monto, que es dinero en dólares, en formato de contabilidad, ¿verdad? Vaya, mira, en fechas, mira, en fechas, si le das click aquí a toda la columna, está diciendo que va toda la columna, desde el dato 1 hasta el millón y la juana, si solo quieres los datos, ya sabes, ¿verdad? Que tienes que marcar control shift, ¿verdad? El primer dato control shift y para abajo, y vas a marcar hasta ahí, mira, pero de lo que no está marcado, o sea, desde aquí para abajo, es otro rollo, ¿verdad? Entonces, por lo general, si toda esta columna, va a ser igual a fechas, marco la columna fecha, me pongo arriba de la D, cuando el mouse torna una rayita hacia abajo, le doy click y selecciono todo, y a esto le voy a poner formato de fecha, y en el formato de fecha, ya depende de mí, bueno, de hecho, esta fecha corta, le voy a poner fecha larga, no me queda otra alternativa, y pues no se mira bien, lo hacemos más grande, y ahí está ya, mira. ¿Por qué no le dejé formato corto? Bueno, porque ya lo tenía, entonces le puse fecha larga, ahora, caso contrario fuera esto, mira, ya viene en formato largo, lo selecciono todo, dándole click arriba en la columna, y le pongo fecha corta, ahí está, ¿verdad? Entonces no me complico tanto, ahora, acá va a depender de cómo quieras trabajar esto, ¿verdad? Entonces acá, ¿viste? Hicimos dos aplicaciones de esto, entonces, por lo general, aquí, aquí así se trabaja esto, veamos, ¿tenemos alguna preguntita? En este, ustedes van a encontrar, en el manual, aquí está, mira, página dieciséis, sería la diecisiete, en la diecisiete, vas a encontrar, un poquito de literatura, sobre lo que estamos hablando, hay que leerla, ¿verdad? Formato de número, pero al hacerlo es más rápido, ¿verdad? Ya evacuamos casi todo, ¿verdad? Entonces, los formatos decimales, perdón, de porcentaje, los puedes expresar también, en decimal, ¿verdad? No hay ningún problema. Este, acá vas a hablar un poquito de las fechas, también, que en el fondo solo son dos fechas, o sea, corta y larga, ¿verdad? En la hora, ya la habíamos dicho, de que están en formato militar, o sea, en forma veinticuatro horas, pues, y la creación de los formatos personalizados, ustedes son ejercicios, y este ejercicio, el formato es este que te he dejado acá, mira, porque en el manual, aparecía con flica, donde decía rojo, este ejercicio es así, mira, en kilogramos, y aquí voy a ir concluyendo, en kilogramos, primero voy a hacer esto, le das clic acá, te venís a la barra de edición, en la barra de edición, marcas esto, y le das control C, ya eso está en el portapapeles, mira, mira lo que voy a hacer aquí, voy a poner acá, en kilogramos, formato personalizado, ¿verdad? En formato personalizado, aquí elijo el de cero, ¿verdad? Y acá lo cambio, y pego lo que yo había puesto, vaya, ¿qué quiere decir ahí? Que él me permite ingresar, datos numéricos, en kilogramos, positivos y negativos, pero cuando ingreso una letra, me dice datos no admitidos, y aceptar, vaya, ahí está, mira, ahí está, por ejemplo, cero kilogramos, es cero kilogramos, ¿verdad? Un kilogramos, un kilogramos, mil kilogramos, ahí está, y menos uno, ahí está, te lo pone en rojo, entonces, este formato, solo le puedes cambiar, si lo quieres poner metros, en vez de km, pones metros, ¿verdad? Si quieres poner centímetros, en vez de km, centímetros, y dato no admitido, es esto, que pones la letra A, ¿verdad? Dato no admitido, entonces, acá te está cerrando un poquito esto, ¿verdad? Aunque eso no es tan cotidiano, porque hay otra manera de hacerlo, es lo más fácil, pero acá yo ya te dejé esto, mira, esto que está aquí, es lo que vas a poner, en la personalización, bueno, en la plataforma, tenemos diferentes formatos, ¿verdad? Y ahí están, extractos, ya lo vimos todos, en la parte de alineación, ya la vimos, en parte de borde y todo, lo vamos a ver la otra semana, ¿verdad? La otra sesión, porque, ojo, vamos a tener clase, hoy es viernes, ¿verdad? No estamos de vacaciones, vamos a tener clase el lunes, si no mal me equivoco, hay que estar pendiente de ahí, porque la vacación es del lunes en adelante, ¿verdad? Entonces, el lunes sí hay clases, ya ustedes, creo que pueden hacer el primer laboratorio, ¿verdad? Bueno, entonces, creo que nos iríamos quedando acá, si no hay mayores preguntas, ¿hasta dónde tenemos? Pueden leer la literatura, ya sea de la plataforma, acá está, mira, en la parte de bordes, no es de complicarse, en la parte de bordes es esto, mira, por ejemplo, yo tengo vendedores, marco vendedores, me voy a formato, me vengo a bordes, y en bordes, yo elijo el tipo de borde, ¿verdad? que le voy a poner, mira, pero esto en el fondo, es, pues, es colocar los bordes que ahí tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, bordes ninguno, mira, le quité bordes a esto, ¿verdad? le quité bordes, botón, aquí, clic, entro formato, entro a bordes, ¿verdad? Entonces, como ya le quité bordes, le tengo que poner bordes ahora, entonces, acá, eh, hay que tener, eh, hay que tener cuidado, porque le puedes poner borde, solo al lado derecho, izquierdo, abajo, arriba, eso lo vamos a ver despacito, sin embargo, te adelanto algo, aquí está, mira, en el grupo de fuente, tenés este botón que se llama bordes, y es más fácil trabajar aquí, mira, todos los bordes, clic aquí, y sin borde, mira, ¿ve? Entonces, marcas esto, el área que le vas a poner borde, te venís acá, y, clic ahí, vaya, como hemos hecho cambio en esto, si yo cierro esto, me va a preguntar, mira, desea guardar cambio, le digo que sí, bueno, ¿tenemos alguna preguntía? No, no, la verdad no. ¿Estamos hasta ahorita? Sí, todo bien. Todo bien. Todo bien. Y voy a pasar lista en, brevemente, ¿verdad? Rapidito, solo me dicen presente el que mencione, vaya, sería así, déjenme chequear esto, la lista correspondiente, presente, me dice, Ana, Ana Patricia Linares, presente, muy bien, veamos, Ana Isabel, presente, Ana María Salazar, presente, Brenda Margarita, presente, Diego Enrique Renderos, presente, ok, Elvin Ernesto Pérez, presente, Fátima Yuleta, presente, Franklin Giovanni Ramos, presente, muy bien, Gerson Hernández, Hernán Martínez, presente, Jonathan Mauricio, presente, José Gilberto Arevalo, José Gilberto Arevalo, José Gilberto Arevalo, José Luis Calles, José Isaac Ayala, presente, Juan Iván Martínez, Juan Iván Martínez, Julissa Michet Ponce, veamos, veamos, Julissa Michelle Ponce, Katia, Katia Cruz, me he salido, me he salido, presente, ahorita lo voy a meter, gracias, ya lo voy a meter, Marcia Rebeca, presente, Maritza Verónica, Magaña, Maritza Yolanda Ortiz, presente, Mauricio Edgardo, presente, Melvin Edgardo, López, presente, Natalia Gabriel Hernández, presente, Nelly Yasmina Forales, presente, Noé de Jesús Rivas, presente, Sandra Patricia Ordóñez, presente, Sonia Lisset, Cibrián, presente, voy a repetir uno, porque quiero estar seguro, Franklin Giovanni Ramos, presente, ok, Gerson Hernández, Hernán Martínez, presente, presente, ok, Jonathan Mauricio Blanco, presente, ok, José Gilberto Arevalo, José Luis Calles, Josué Isaac Ayala, presente, ok, ok, ahí, Juan Iván Martínez, Yulisa Michel, ok, quería estar seguro ahí, bueno, entonces, por el momento, sería todo, les invito a repasar, y recordemos que en la plataforma, tienen unos videos donde dice material de apoyo, véanlos, ¿verdad? Véanlos, para que los tienen en consideraciones, entonces, sería hasta el día lunes, igual, si necesito algún archivo de WhatsApp, se los voy a mandar, y si no, pues vamos a seguir trabajando con el mismo, no hay mayores preguntas, nos despedimos, y sería hasta la próxima sesión. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches y feliz fin de semana. Buenas noches. Gracias.